No sé por qué vamos con esos cuatro caminos aquí, como que bueno, sí que, vamos a, estamos viendo porque nos están llamando, porque sabemos que la situación no está fácil, para nosotros la situación no está fácil, no es lo que se presta, bueno, cuántos policías nos traigan más gente, ojalá, 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 para el país.